Me temblaba en las manos. Pensaba que el hacha se me iba a caer. Le puse un hachazo a la vieja, que le partió el cráneo al instante. Ahí fue cuando escuché unos pasos. Era Elizabeth, su hermana. Tuve que matarla también. ¿Por qué quiere interrogarme? Usted estudia Derecho, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Si creyera que alguien es culpable, aun si tuviera pruebas contra él, ¿para qué inquietarle prematuramente? Vine a decirte quién mató a Elizabeth. ¿Lo encontraron? ¿Lo conoces? ¿Quién mató a esa mujer? ¿Cómo que quién mató? Pero si usted lo sabe. Si hay alguien aquí que lo sabe, es usted. ¿Usted? Lo que acabamos de ver es el trailer de Crimen, la obra de Marco Antonio de la Parra, basada en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y con nosotros está Pancho Crep, su director, Karim Lela, el inspector. Y aunque no quiera que le diga villano invitado, Guillermo Gallardo, comentarista de teatro. Este es Delfín del Mundo. Volvemos enseguida para conversar con ellos. Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Bien, Crimen está en la sala de teatro Finisterra. Como les decía, Pancho Crep, director, Karim Lela, el inspector. Y Guillermo Gallardo, muchas gracias por acompañarme. Buenos días. Otras veces, cuando es literatura, aquí María José Navia es con mi acompañante, cuando Marco Antonio me abandona. O cuando también está, también, hay que decirlo. Este es, como decía yo al principio, es una obra que hizo Marco Antonio de la Parra, adaptada de Crimen y Castigo. Que es una obra que es impresionante, como ha inspirado a muchos autores, escritores, cineastas, que acudieron como cinco películas con Crimen y Castigo. Y creo que tiene que ver con el hecho que es universal, clásica, todavía es aplicable. Bueno, decir, a propósito de la novela de Tolstoyevsky, que está considerada como una de las dos grandes novelas rusas de todos los tiempos, junto con La guerra y la paz de Tolstoy. Así es que, antes de hablar propiamente de la obra, aunque es indirecto, yo quiero destacar el trabajo que hizo Marco Antonio, con la adaptación de esta novela que tiene alrededor de 500 páginas, 400, depende de la edición, pero 400 y 300 páginas. Que tiene muchísimos personajes y se lo resuelve con tres personajes de manera impactante. Son a lo menos 15 personajes. Es increíble. Sí, está toda la familia de Rascón y costa. Es una pega bien impresionante. De hecho, yo recuerdo cuando Marco Antonio me comentó esto, te diría que dos años atrás, cuando tenía esta idea que le rondaba y que le rondaba, y me habló de lo que quería hacer, yo dije como, ok, hagámoslo, pero consideraba que era muy difícil lo que él pretendía hacer, y lo logra de una manera genial. Creo que es impresionante el trabajo que hace de concentrar todo en estos dos personajes, en estas siete escenas, y está crimen y castigo en su espíritu, en su forma. Creo que es bien interesante la dramaturgia. Creo que hay un ejercicio. Es genial, porque realmente cuando Pancho me envió la obra, yo la leí, y uno había leído la novela hace mil años, yo la había trabajado en la escuela, me acuerdo, y estaba todo, o sea, uno lee el texto y a través de los tres personajes muestra como el universo de la novela. De lo que es crimen y castigo. Ahora, es bien demandante igual, pero lo que dices tú, o sea, estamos hablando de dos novelones. Primero, hacer esta síntesis, y luego transformarlo en un material dramático, ¿no? Exacto. O sea, que funcione como texto dramatúrgico. Eso es interesante también, lo que logra. Pasa de un formato que es el literario de novela a el texto dramatúrgico conservando la novela. Es bien interesante lo que ocurre ahí. Se cruce y como texto de teatro, uno lo lee y es muy entretenido de leer. Está muy bien estructurado. La introducción de los personajes es muy interesante y una psicología en cada uno de los tres personajes que tienen un universo tan potente que para uno como intérprete es maravilloso trabajarlo. Sí, dale. Es que, bueno, en eso yo quería insistir además que la novela no es tan solo una anécdota, ¿no? No es solo un cuento. Ah, qué importante lo que te acabas de decir. La gente siempre dice, ¿de qué se trata? No me voy a spoilear. Yo le dije, si por eso no podemos hacer Roma y Julieta. Cuento, porque tú apuntas hacia eso, porque además de ser considerada una de las obras maestras de Rusia, de la época, digamos, es una obra psicologista per se. Sí, entonces pienso que en eso también al dramaturgo, en este caso Marco Antonio, le juega a favor el que sea una obra psicologista, porque bueno, sabemos que Marco Antonio de profesión es psiquiatra. Él maneja perfecto y yo creo que le impregna a los personajes un sello muy particular que a uno como intérprete le permite desarrollar como una conducción desde la interpretación y la dirección de Pancho. Súper grata de estar ahí. Ha sido un proceso para mí muy entretenido, muy como profundo de investigar y creo que lo hemos pasado muy bien. Finalmente para mí eso es como tremendamente importante, que el grupo esté afiatado y que nosotros estemos pasándolo muy bien en el escenario y fuera del escenario también. Eso se nota, se transmite mucho, ¿no es cierto, Guillermo? Que uno ve, con Guillermo como pasamos viendo ustedes también, pero uno lo ve de otro lado, se percibe. Yo creo que en la televisión también ocurre lo mismo, cuando estás viendo un programa de televisión y ves a alguien de eso como que le sientes la atención. Acá también tú ves una cosa afiatada y me gustaría, Pancho, también coméntalo. Teníamos aquí un trailer que lo hizo... El Diego Ruiz. El Diego Ruiz. Pero tú trabajas, este escenario que tienes es bien potente también. El tema de las luces, el juego del blanco, esta nieve que está como alrededor. Todo ese trabajo, tú tienes como un equipo ahí trabajando. Sí, yo te vengo trabajando hace mucho tiempo con un mismo equipo que es el Alejandro Miranda en la música, el Yuri Canales en la iluminación y el Pablo de la Fuente en la escenografía. Y que venimos trabajando desde... Bueno, desde la UP, otra obra que hicimos con Marco Antonio un par de años atrás, estuvieron conmigo en El amor de Federa también. Y ahora de nuevo volvemos a trabajar acá. Y claro, había un desafío no menor que era encontrar un espacio y una puesta en escena que estuviera a la altura de ese texto, pero que no intentase malamente competir. O tratar de robar atención hacia otros lados. Creo que lo que logra el Pablo con el Yuri Canales en términos de espacio e iluminación es bastante sobrio, es sutil, pero nos instala en una Rusia, en un frío. Permite que se cuente bien la historia, permite que los personajes logren relacionarse con esos conflictos terribles que están viviendo. Y la música, a mí me impresionó eso un poco, porque el concepto de la música en la obra es como lo que es la música en las películas, fíjate. Claro, es como una música incidental, un diseño sonoro en el fondo, ¿no? Sí, esa es la definición. Está un poco planteado desde ahí, porque también, Marco Antonio, otra de las cosas interesantes que hace con el texto es generar un cruce con ciertos elementos de la novela policial, y también que conversábamos bastante con el tema de True Detective como serie, de cómo se cuenta la historia. Entonces hay ciertas cosas de edición, de juego con los tiempos, de pasar de una escena a otra, de un día a otro, que Marco Antonio en el texto lo superpone casi de una manera cinematográfica. Entonces desde ahí también el trabajo con la música fue un poco tratar de complementar aquello, como que la música también nos permitirá hacer ese viaje de pasar desde una edición un poco más audiovisual en el teatro. Claro, y eso está, a mí me llamó toda la atención, a ver, no es la única hora del teatro que usa música, pero sí la miré mucho en términos de cine, de cómo se iba ensamblando con lo que estaba ocurriendo y con la misma escenografía. Hay que decir que junto con Karim está Paula Bravo y Rafael Contreras, Paula como Sonia, y Rafael Contreras, díganlo ustedes porque me cuesta. Gracias, porque es muy difícil, ese es otro tema. Rodion Rovanovich, Raskolnikov. Bien, porque como decía Karim cuando estábamos fuera de acá, es tremendo esto de estar hablando, este texto que tiene una parte, no sé si coloquial, pero fluye, ¿no? Y de pronto entrar con estos nombres rusos, durísimos, difíciles. Y tú tienes unos textos larguísimos. Sí. Yo tengo buena memoria. Perdón, el inspector Petrovich, ¿no? El Porfirio Petrovich. Porfirio Petrovich, gracias. El Porfirio Petrovich. Sí, son textos largos, psicológicamente construidos de una manera muy particular, con mucho, se pregunta, se responde, interpela, descoloca en todo momento al protagonista, y tiene una dificultad aprenderse el texto. Claro que la tiene, por usted decía. Sí, creo que es de las obras que más me ha costado, y más inseguridad le he generado, yo creo que al director, porque incluso el día del estreno, un minuto antes, yo tuve un blanco, así como en una pasada técnica, porque es mucha información que también está como cinematográficamente editada, entonces salta de una idea a la otra, y hay que tener absoluta fluidez para que eso no se note. Exactamente, porque... Sí, claro. Karim o Francisco, ¿por qué hemos estado hablando colateralmente de la obra, nosotros que la vimos? Pero los espectadores o los auditores no saben de qué va, entonces, sin ser una recordada y amada María Romero, sin contarnos la obra, más menos de qué va, porque uno se imagina, yo por lo menos cuando estaba más chico, me decían, Crimen y Castigo, me imaginaba La Guerra y la Paz, una cosa así, tremenda, grande, ¿no? Y aquí es algo, por lo menos en la puesta en escena, bastante acotado, ¿por qué no nos cuentan un poquito en síntesis, sin, como digo, adelantar el argumento propiamente tal, ¿de qué va? Yo creo que la mejor síntesis sería que es un... ha ocurrido un crimen, y el principal sospechoso, que es Raskolnikov, va por otro tema a la comisaría y se encuentra con Petrovich, y a partir de ahí surge un thriller policial muy atractivo, sobre todo muy psicológico, es un juego del gato y el ratón, donde estos personajes, en una especie de ajedrez mental, van tratando de engañarse el uno al otro, el personaje de Karim Petrovich, tratando de él desde un primer momento, sabe que él es. O sea, tipo, es como tipo Columbo, así. Exacto. Es un thriller, pero desde el inicio sabemos quién es el culpable, el público está instalado. El tema no es quién fue, el tema es cuándo va a terminar confesándolo. Y lo interesante de esto es que el inspector nunca lo acusa realmente. Le va cerrando los espacios para que él termine solo, entregándose o no. Pero ese es el juego que hace, y eso es lo atractivo que tiene, y además lo disfruta el personaje de Karim. Sí. Hay un tema medio sábico de disfrutar de aquello. Sí. Hay una perversión que está en el texto. O sea, yo, sí, está, el material es tan rico que tiene una profundidad que te permite como explorar, pero hay algo que es evidente, que hay una perversión, hay un juego, y creo que ahí Pancho también supo dar los énfasis donde deben estar. porque hay ciertos signos, ciertas palabras que están muy recalcadas y están los acentos donde tienen que estar, porque con ese tremendo texto también uno se puede volver una cosa muy aburrida. Exactamente. Y hay que tener como los cambios, los tonos precisos, y dar los énfasis en lo importante. Ahora, qué bueno eso que dijiste bien, Sonia, el personaje de Sonia, porque, como bien dices tú, de estos 15 personajes, digamos, está concentrado todo lo que es crimen y castigo en estos tres. Sonia, ¿quién es este personaje de Sonia? ¿Qué representa ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Sonia juega un papel bien interesante, que es, bueno, ella es una prostituta de la calle que cae en este viejo oficio no porque lo quiera, sino porque queda en una situación en que tiene que ayudar a su familia. Que ahí está Dostoyevsky también, así como esta cosa social que él tiene. Retrata muy bien aquello. El estudiante también. Y sin estar la familia como personaje en escena, a partir de los textos que ella dice o los comentarios que el mismo Petrovich hace acerca de ella, nos queda clarísimo el por qué ha llegado a esa situación. Y la cruza, un componente no menor que tiene que ver con un profundo, una profunda religiosidad, ¿no? un catolicismo muy ruso. donde la culpa está muy presente. La culpa y la misericordia. Hay un tema... Ella es el espacio donde, de alguna manera, el protagonista busca la redención, el perdón, pero desde un lugar complejo, no es simple la relación que tienen. Porque además, Raskolnikov está en una lucha interna constante en tratar de imponer su verdad, su ideal, y desde ahí también hay ciertos cruces que hizo Marco Antonio con el tema del superhombre y lo nietzscheano, que lo hace un poco más evidente que viene el castigo de Dostoyevsky. Entonces, él está en una constante lucha entre sentirse un extraordinario. Te lo iba a mencionar, ya, sí. Y Sonia, que le dice que en realidad tiene que redimirse, tiene que aceptar lo que ha hecho, asumir su culpa y enfrentar a la sociedad como un hombre pecador, de alguna manera. Está dispuesto a asumir esa culpa. Tú mencionaste algo, fíjate que una amiga, una periodista que fue también al estreno, tuiteó una cosa que me pareció, comillas, hizo. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre extraordinario y el ordinario? Y yo creo que hay un punto bien importante porque efectivamente, y eso es lo que le hace universal y actual, siguen habiendo personas que sienten que son extraordinarias y pueden matar. Entonces, lo que quieran pueden matar porque el resto son ordinarios. Y eso está en esta obra. Es bien asombroso porque estamos hablando, por eso es también tan universal y por eso ha trascendido, digamos. Y eso está todo el rato presente. Es muy contemporáneo finalmente. Es muy contemporáneo. Y la versión también tiene una mirada que el espectador y son cosas que nos han dicho, oye, pero es que es muy de ahora también. Es una mirada muy actual. Como que lo veo ahora, o sea, existe algo que está ocurriendo y el otro día comentando con Marcos una cosa, nada que ver, nosotros dijimos el extraordinario y el ordinario. La persona que se cree extraordinaria y piensa que puede, por ejemplo, matar porque es una persona ordinaria, no importa. y existe eso todavía. Vamos a una pausa y vamos a seguir conversando aquí del fin del mundo. Nos espera. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces La Finis es tu lugar. Estamos hablando de crimen. No se llama Crimen y Castigo, entonces como dijo Arturo Fontaine, bueno, después se vendrá Castigo, entonces. Esperamos que se venga Castigo y vamos de nuevo trabajando. Oiganita, chicos, además lo que yo quisiera comentar, que no lo hemos dicho, que estas 456 páginas, me parece que son, además, no tan solo están resumidas entre personajes, sino que además dura una hora o una hora diez, una hora diez, ¿no? O sea, tampoco es que nos vamos a enfrentar a una obra eterna a propósito de que... Tipo, hora musquina, seis horas. O horas de seis horas, no, una hora diez, como dices tú, y también yo quisiese en mi afán pedagógico y no renegando de mis orígenes como psicopedagógico, yo siempre trato de ser bien didáctico, es primera vez que estoy invitado acá, no sé el público que nos ve, pero creo que vale la pena decir que en una obra de teatro, obviamente, lo más evidente son las actuaciones, ¿no? Sí, lo que la gente ve en mi vida. A veces el director está un poco atrás, la gente no se preocupa de eso, mayormente, salvo los que estamos en el ambiente, pero hay otros elementos, como por supuesto el dramaturgo, el director, digo, aparte de los actores, que juegan una gran importancia. Seguramente en el, yo vi el el trailer, seguramente ahí se ve la escenografía, que a mí me pareció bastante notable, ustedes hace poco lo dijeron, cómo logra concentrar el espacio, los espacios, no tan solo en lo puntual, que es esta oficina del inspector, que se transforma, además, en tres espacios distintos, y solo con, moviendo una mesa y dos sillas, ¿no? Pero nos queda claro que estamos en tres lugares diferentes. Por otro lado, la iluminación. La iluminación, eso es foco, es complejo, ese notario, Eso dejémoslo como para que el espectador lo vea, hay unos focos particulares, porque por ahí podrían aparecer que están fuera de época, pero tendrían que verlo, ¿no? Y explicárselo. Y este, bueno, la iluminación y la música como un conjunto es lo que arman, lo que llamamos nosotros, los que estamos metidos en esto, la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena. Que es el global. Sin uno de esos factores, la obra queda trunca. Puede cojear. Sí, es bien importante lo que estás diciendo porque, ¿sabes? A mí todavía hay gente que me pregunta, ¿qué es un dramaturgo? Un dramaturgo, un señor que escribe piezas teatrales, como William Shakespeare, y escribe, eso está escrito y me encanta porque cada día más lo van editando, hemos ido a funciones donde se instala y nos venden, compramos inmediatamente el texto, eso es estupendo, pero en rigor la obra de teatro no cobra vida hasta que sea montada en un escenario y los resultados son totalmente distintos. Ya que no está aquí, lo puedo decir. Yo mismo a Marco Antonio la he escuchado porque como montan sus obras en montones de partes, de repente nos metemos en YouTube y vemos cosas y me muestra y yo le digo, ¿eso es? ¿esto es la enseñanza de obscenidad? Si uno entrega el texto. Además, el equilibrio que debe existir para que la escenografía no te coma o para que el audio también no te absorba o el vestuario no sea un distractor sino que todo conviva y yo creo que eso es lo que se consigue como dice Pancho que viene trabajando hace rato con un equipo que... Eso es importante que tú tengas un equipo. El sentido de equipo porque no hay un protagonismo de algo que salte como... Creo que hay un equilibrio como que conversa todo lo estético con... Hay un diálogo con la actuación con la propuesta de dirección con la dramaturgia Debe existir un equilibrio Y en ese sentido Marco Antonio es bien generoso porque uno... Me pasó a mí también cuando trabajé con él en la UP que fue la primera vez que trabajamos juntos y a mí me sorprendió justamente esa generosidad de permitirse incluso tomar en cuenta mi opinión respecto a ciertas cosas y era como... ¿De verdad me estás preguntando si esa escena funciona escrita como está? Increíble como está. Creo que tener esa capacidad de dialogar con alguien que tiene la trayectoria que él tiene y que esté abierto justamente a quizás una mirada más joven No, y además es que es importante porque es lo que decíamos finalmente hay un texto pero va a cobrar vida cuando estén en el escenario Sí En general la obra de teatro no es para leerla es para leerla tú la revisas y qué sé yo y pueden ser partes interesantes pero es para verla arriba en el escenario en un montaje eso es ahí se transforma finalmente en una obra de teatro Exacto y un mismo texto puede ser montado diez veces de manera muy distinta Muy distinta es lo que yo he visto Y eso depende dicho sea de paso del director Del director Claro Es la visión del director Ahora sabes que lo otro que te quería preguntar ya que está aquí Karen el casting a mí me llamó la atención bueno Karen me hay que decir lo que trabajo en la tele también Sí Hace tiempo Estuviste en Cerro Alegre Cerro Alegre Para trabajo en la educación Está dedicado a la docencia Al final yo creo que es la mejor combinación ya la he visto mucho por ejemplo la misma Pali García que alguna vez la vimos en televisión pero ya se dedicó a la docencia y de pronto ahora vuelve a ser activo y eso les da mucha riqueza que uno no deja de ser actor porque uno está en la tele eso es súper importante ese es el punto No, al revés es más en general las buenas áreas dramáticas de televisión lo sé no solamente les permiten a los actores hacer teatro sino que les dan el espacio porque saben porque saben que ese es un actor que les va a rendir mejor porque es donde ellos van a trabajar mejor su visionismo su trabajo dramático entonces tú hiciste un casting que es bien impresionante como tan afiatado porque en los estrenos uno ve aquí que falla una cosa tú bien me dijiste el ensayo técnico me quedé en blanco y yo no sé cómo no te quedaste en blanco en general esos textos tremendos y como dices tú que no les sobra como ni una palabra porque todo tiene un sentido y se ven muy afiatados y trabajan muy bien ¿cuántos tiempos de ensayo estuvieron? ¿sabes qué? no ensayamos tanto como lo que uno pensaría para el tamaño del texto porque el proyecto justamente surge en un momento donde Marco Antonio me dice ok, va dependía de otras cosas que tenían que ver con producción y todo y fue como ok, ya vamos démosle y de ese momento yo tenía clarísimo que tenía que contar con gente absurdamente probada que no había tiempo para experimentar de ningún tipo y que tenía que ir como con sandía escalada para lo que necesitaba el casting es que se nota y en ese sentido no porque esté Karim acá pero evidentemente ese personaje que es el que tiene más texto que tiene mucho más tiempo en escena diciendo muchas cosas necesitaba un actor como con la experiencia de Karim y de haberlo visto en distintas puestas en escena con Ramón Grifero con Alejandra Gutiérrez como haberlo visto y desde que yo estaba en la escuela y lo vi como admirar su trabajo porque de verdad es impresionante como logra transformarse en cada rol y como logra dar vida a textos de dramaturgos muy diferentes y cada uno de ellos con una organicidad increíble yo quiero agradecer a Pancho porque cuando me llamó yo no hacía teatro como en 2014 una obra de Radirigán y fue como que ya tenía como hambre de teatro entonces me escribió un día cuando despierte llámame porque tengo una obra quería actuar entonces yo teatro el cuatro si queréis pero lo que sea así como y me llega el texto y fue como oh increíble me pareció notable no habíamos conversado nada yo no tenía idea que te lo tenías como en barbecho la idea nada y también hemos actuado juntos en teatro ¿actuaron juntos? hace mucho tiempo en una mocha de dramaturgia y también en un fondar con Alejandra en el teatro nacional con Cristian Arrega una obra rusa también sí actuando a la víctima actuando a la víctima de los hermanos Pesniacov oye se me quedaron algunas cosas en el tintero a propósito de lo que tú estás hablando del trabajo en equipo y uniéndolo a esto de la puesta en escena porque hay otro elemento bien importante fíjate respecto de lo armónico que resulta la escenografía con el hecho teatral porque para los que conocen el teatro de la Finisterrae por una cuestión acústica está donde estamos el público hecho o forrado por decirlo de alguna forma con unas tablitas de un determinado ancho ahí está estamos bien y el dispositivo escénico fundamental digamos el escenario propiamente tal donde más se mueven los personajes continúa la misma línea del verdad replica y eso es súper muy interesante sí yo te quería hacer una una pregunta ¿cómo abordas tú? ¿cómo fue tu primer impacto? ¿tú habías leído Crimen y Castigo? sí la habías leído en el colegio tú también sí yo lo había leído en el colegio y después en la escuela en primer año habíamos hecho una escena pero sí pero ahora tuve que releerlo porque obviamente es muy distinto claro tiene una obra de 1866 prácticamente poco cumplir dos siglos sí entonces ¿cómo resuena una obra de dos siglos en un joven como tú que entiendo tienes 38? 39 recién cumplido ya pero dejémoslo en 38 es un nene era un secreto o sea es un adulto joven un adulto joven claro yo creo que como todo clásico que me pasa de hecho no solo con Dostoyevsky sino también con Shakespeare yo hago clases en algunas escuelas de teatro y hago el ramo de teatro clásico y me sigue motivando hacerlo cada vez porque son materiales que están tan vivos y que siguen resonando porque hablan finalmente de elementos quizás básicos fundamentales de elementos ontológicos propios del ser humano como de cuestionamientos fundamentales creo yo el tema de la culpa sobre todo en nuestra cultura occidental cristiana independiente de las creencias de cada uno está tan presente culturalmente que es muy inevitable es muy fuerte no tener culpa no sentir culpa no vincularse con aquello y en este caso el personaje de Raskolnikov que se mueve en este lugar un tanto narcisista como que es el asesino que es el asesino claro y que cree que tiene una verdad y que cree que tiene una parada frente al mundo muy de esto es la verdad pero al mismo tiempo es el asesino es bien interesante esa contradicción si y lo que estábamos recién hablando del hombre ordinario y extraordinario te fijas es esa cosa narcisista y que tu la ves hoy aquí hay gente que opina que yo puedo matar muy instalada en todos lugares como gente que realmente puede matar como Trump o nuestro amigo coreano del norte claro o gente en la misma clase política que se siente poseora de una verdad que quizás el matar a otro es una metáfora pero aún así se siente poseora de una verdad y que es capaz de eliminar obstáculos con tal de seguir adelante por esa verdad exacto y eso es pero eso uno es asombroso que tiene resonancia son temas universales como el amor exacto es aquí ahora la traición la culpa en ese sentido es imposible no sentirse identificado como espectador cuando uno va a ver una obra si eso es bien importante que tu lo lo pregunta porque no es que oiga traigamos un clásico porque es tan re bueno no es que lo interpela a uno hoy y por eso hay tanta gente que yo mencionaba al comienzo a Woody Allen por ejemplo que está en el otro lado un señor de New York yo te digo yo te le cuento te lo dije cuatro películas así al vuelo en que da vueltas sobre crimen y castigo en mayor o menor medida creo que la más lograda es Match Point Match Point lo hace bien es absolutamente crimen y castigo es absolutamente crimen nomás crimen en ese caso también pero hay otros Criminos y Pecadillos era la anterior y hay otras películas que también entonces tú dices le está interpelando a un señor que vive en Nueva York quiere decir que como dices tú son temas de la humanidad oye porque si sacásemos el vestuario sacásemos la orientación y sacásemos los nombres en ruso queda como un drama actual claro y por eso lo que decía Pancho este cruce con True Detective que estaba True Detective que transcurre la serie de televisión la serie de televisión que es América Profunda que fue y que es lo mismo hablan y está en un lugar como ese y en qué minuto tú dices yo puedo matar soy extraordinario soy ordinaria un poco lo que plantea bueno lo dice abiertamente aquí la obra si te interpelan nada cuánto nos queda Eric un minuto oye es que quiero hacer una pregunta tal vez infidente pero si quieres la contestas o no a ver bien tú tienes como pareja una directora ¿no? actriz directora y dramaturga quiero saber ¿quién le pareció a ella? estamos hablando de la Isidora Stevenson que está dirigiendo HP está con HP ahora sí en el texto del puente que hay que ir a verla hay que ir a verla con el elco original sí vaya sí con el elco original es maravillosa le gustó en su fuero íntimo le gustó lo conversamos obviamente entre lo que nos deja Gaspar que es nuestro hijo pero sí le gustó mucho como que de hecho me dijo que le había gustado más que otros trabajos anteriores así que fue bien interesante y la conversación ¿cómo serán esas conversas? me gusta me gusta tu pregunta Guillermo y habría que haberla escuchado alguna cosita te haber dicho sí un par de cosas pero esas me las guardo para oye porque tus últimos últimos trabajos fue Martillazo de lo que yo recuerdo lo último fue El amor de Federa y a principios de este año clausurado por ausencia de Juan Rodrigano de Juan Rodrigano tienes razón y hay que decir que déjate perder déjate perder está en Buenos Aires lo supe está en Buenos Aires estuvo también en el Festival de Teatro Joven de las Condes en el cual yo estoy hace muchos años ahí se presentó la versión que bueno yo escribí esa obra y la dirigí y ahora en Buenos Aires se está presentando el texto pero con una dirección argentina ¿no lo has visto? no lo has visto solo he visto imágenes vi en Twitter que el actor dice ay me muero gana de conocerte compadre no sé cómo te decía loco te quiero conocer loco te quiero conocer le dice le está yendo muy bien están todos los domingos ahí en el Corintios Teatro y es bien me dan ganas de ir a verla pero claro esa obra yo te pregunté por supuesto nosotros la vimos cuando en 2012 empezamos en la Finisterra en 2014-15 haciendo dos funciones con la Loreto Lusti que está Francisco Díaz yo la vi en el cuento sí el Pancho Díaz que era el actor se fue a vivir a Londres y ahí tuvimos que dejar de hacerlo porque la obra está escrita para esos actores con su biografía entonces era bien complejo hacerlos con otras personas volver a claro volver al mal de hecho para esta versión en Argentina yo reescribí ciertas cosas justamente incorporando la biografía de los actores y la idiosincrasia argentina porque hay cosas que tienen que ver con la ciudad en particular claro bueno efectivamente muy bien el minuto me encantó el minuto final sorpresivo gracias Guillermo de nada pero la vamos a invitar de nuevo bueno cuando quieras el mejor villano invitado un buen villano invitado Pancho muchas gracias Karim gracias a ti admiradísima por todo ese texto no se sabría que ha sido capaz de decirlo vayan a vernos a la Finisterra o sea a la Finisterra los 12 viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo viernes, sábado a las 9 domingo a las 7 y media 7 y media pero el día de popular y decir que es re importante por lo menos para mí que hay estacionamiento gratuito subterráneo gratis está dando la vueltecita con la calle Emberes estacionamiento gratis sí importante porque es un drama bueno muchas gracias por estar con nosotros en este Delfín del Mundo nos vemos en una próxima ocasión BIOBIO TV y Universidad Finisterra presentó Delfín del Mundo un espacio para el teatro y la literatura Delfín del Mundo BIOBIO TV Delfín del Mundo Delfín del Mundo